Esto justamente dice sujeto a debate, lo del edicto, dictar reglamentos para el cumplimiento de sus fines, justamente dejamos acá para que personas que puedan ilustrarnos mejor, edictos en qué sentido estamos hablando. Reglamentos ellos dictan, edictos era antes, vamos a mantener esa cuestión. Esa es una pregunta, por eso que acá dice sujeto a debate en el Pleno. Si me pueden aclarar lo que entienden mejor de la normativa, un edicto en este momento, son decretos, son normas, son resoluciones, son leyes, un edicto en qué sentido. Gracias.